Esta noche en Voces en Efecto, escuchemos a Pablo Gómez. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no encontró un acuerdo ayer en relación con el caso muy comentado de Flaugans Cassez. La defensa simple y sencillamente dice que se violaron todas sus garantías y que el juicio fue contrario al debido proceso, es decir, a la Constitución. Sin embargo, cuando los ministros y la ministra que integra en esta sala no llegan a un acuerdo, se debe a que hay todavía una serie de dudas entre los ministros sobre la verdadera naturaleza o trascendencia, mejor dicho, del montaje que realizó la policía, la PGR, en aquel entonces, en la que presentó a los detenidos como si los estuviera en ese momento aprendiendo y liberando a los secuestrados. Sin embargo, estos detenidos habían sido aprendidos un día antes. hicieron este montaje y la persona que está acusada de secuestro es presentada ante los medios y, evidentemente, ante los testigos posteriores como alguien que fue sorprendido en el acto mismo del secuestro. ¿De qué manera esto afecta un proceso penal? Pues es un debate muy grande. Pero la pregunta es, ¿por qué la impunidad de los policías, de García Luna ahora, que es secretario de Seguridad Pública Federal y entonces era el director de la AFI, ¿por qué esa impunidad? ¿Por qué se pueden violar los derechos humanos de detenidos, que pueden ser los peores delincuentes, pero que también son humanos, de la manera tan impune? Entonces, para ello no hay respuestas. Lo que han dicho los ministros ayer es que hubo violación de esos derechos. ¿Cuál es la respuesta del gobierno del señor Calderón? ¿Qué piensa hacer? ¿Cómo piensa enfrentar estas acusaciones contra colaboradores suyos tan cercanos? No creo que haya respuesta, pero ojalá me equivoque.